Mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. 11.33 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 17 grados y la humedad del 97%. Bueno, en línea está Sandra. Sandra es la mamá de este chico que cometió este hecho del robo de la Play. Sandra fue la persona que se comunicó con Jonathan, que dio la cara, que puso en manos de él lo que su hijo le había llevado. Y Sandra viene hace muchos años luchando con esta situación por la que atraviesa su hijo. Y está en línea, y lo vamos a escuchar ahora. Sandra, buen día. Buen día, Daniela. Gracias por este contacto con nosotros. Sí. Contame, Sandra, ¿cómo te enterás de todo esto? Me entero porque... Yani lo pone en mente de garage y... Me empiezan a mandar mensajes mis clientes, mis amigos, todo lo que estaban poniendo sobre mi hijo. Bueno, la cual yo me pongo en contacto con Soli, por Nancy, porque no tenía el número. Yo le explico que soy la mamá de él y le pido su número de teléfono para llamarlo. Hablo con Soli y yo le prometí que yo le iba a conseguir esa play que él le había vendido y que yo iba a pagar lo que él había vendido esa play. Bueno, Soli borró todas las publicaciones, confió en mí, confió en Dios, porque yo le pedí que confiara en Dios que todo iba a salir bien. Bueno, así se me complicaba porque yo vi, yo vi, yo vi, no podía salir. ¿Vos vivís cerca de la casa de Jonathan, Sandra? No, 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 súper lejos, súper lejos. Y la play estaba muy cerca de la casa de Jonathan. Bueno, fui a buscar la play. Yo le pedí a mi hijo que me indicara dónde estaba la play porque era un chico que tenía problemas. Y así no tuviera problemas, siempre estuve en la lucha para cada macana que él se mandaba devolver las cosas. Pero no por taparlo, sino, a ver, para hacer las macanas que él se mandaba, remedialas para sentirme bien conmigo y con la gente. No sé si me entendés. Sí, sí. Yo más de una vez he pedido disculpas por feo a la sociedad. Mira, mi hijo está muy, pero muy enfermo. Estuvo internado hace dos años que vengo luchando. Estuvo internado en Opendo. De ahí se vino a su interno acá en Tierra de Fe. Y ahí estuvo todo este tiempo. Había logrado muchas cosas. Se vino el domingo y el lunes se mandó la primera macana que fue la de la play. ¿Él cuando se vuelve va a tu casa? Sí, sí, sí. O sea, yo no... Cuando está mal, lo he hecho. Lo he hecho a la calle y viene muy, muy mal. Todo mal. No se baña, todo barudo, todo flaco. Él ahora está muy bien. Él en la institución estaba muy, pero muy bueno, muy bien. ¿Él se había rehabilitado? Sí, sí. Sí, estaba muy bien. Porque esta mañana, para la directora de la institución que habló con nosotros, lo que dijo es que si se escapó o si se fue, es como que el tratamiento no había sido del todo efectivo. Sí, exactamente, porque él se escapó. Él no tenía que haber venido. Él tenía que estar por lo menos dos años, tres ahí, para rehabilitarse, porque fueron muchos años de consumo. ¿De consumo de droga? Sí. Sí. ¿Desde qué edad consume él, Sandra? Tenía casi 17 años. ¿Y cuántos tiene en la actualidad? 34. Qué bárbaro. Sí. Dos, tres años luchando. ¿Cómo fue? ¿Te puedo preguntar cómo fue? ¿Cómo te enteraste que él era adicto? Bueno, porque él era muy mamero de mi mamá. Y mi hermano menor consumía, hoy cumpleaños justamente mi hermano, consumía droga. Le lleva tres años a mi hijo. Yo no sabía que mi hijo consumía. Mi mamá estaba en Luz y Fuerza, tenía la conserjería. Y me pide si me lo dejaba ir a Gonzalo, ayudarla a limpiar el camping, que le limpie los baños, que ella le iba a pagar, que yo lo quería tener con ella. Bueno, yo lo dejé estar en mi mamá y yo estaba tranquila, porque él estaba estudiando en el Berito, estaba bien. Él era un chico que hacía una vida normal hasta ese momento. Sí, él como persona, y te puedo decir cualquier persona que me conoce a él, o sea, él es una excelente persona. Él jamás golpeó a nadie drogado, jamás lo golpearía para robarle a nadie, jamás anda con un arma. Él es un pibe educado, es un pibe bueno, bueno, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Bueno, se ve que empezó a consumir con mi hermano y cuando yo ya me enteré era demasiado tarde. Y su papá nunca se hizo cargo cuando yo lo fui a buscar, que su hijo estaba involucrado en todo esto y nunca hizo nada por él. Vos sos madre soltera, Sandra, ¿no? No, 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 o sea, estoy sola, sí, pero el padre se borrajo, nunca hizo nada por él. ¿Y decidiste internarlo en algún momento? ¿A él? Sí. Sí, anduvo por todos lados, por todos lados, por todos, en Temperley, en Pergamino, en Salto, en todos los lugares, por todos lados, en Remar, en millones de lugares y granjas, en Los Naranjos, estuvo acá en San Pedro, es incontable la cantidad de... Esto imaginó lo que habrá sido también para vos costear todo ese tratamiento, ¿no? Sí, eso casualmente, es mucho el gasto que se ocasiona, porque no solamente viajar a verlo, cuando íbamos a Salto nos costaba un montón ir, teníamos que pagar de mí, con mis hijas juntábamos un poco cada uno para poder viajar, aparte llevarle ropa, llevarle alimentos, llevarle artículos de limpieza para su cuerpo, para la limpieza de él, todo fue un gasto. ¿Y viste alguna evolución satisfactoria en él en los momentos en que estuvo internado? Ahora, últimamente, sí. Ahora, estando ahí en la granja, sí. ¿Y por qué recae, Sandra? Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Yo sé que su debilidad es su ex-mujer, pero él tiene que superarlo. En los momentos en que él está fuera, digamos, de su adicción, vos lo has charlado con él, te ha planteado algo, te ha hecho algún reproche, algo que vos digas, bueno, por este lado tengo que canalizar su situación. Sí, él lo dice, él me dice las cosas, pero él me lo dice muy convincente y cuando salió a la puerta... Cambió totalmente. Sí. Es como que es cambiante, como que eso lo puede más, como que esa cosa lo puede más. Y acá, desgraciadamente, estamos llenos, pero llenos de tranzas. Hay tranzas en todas las esquinas, a media cuadra. Es impresionante. Estés donde estés, hay tranzas por donde sea. Es inevitable. Sandra, ¿y él comete estos hechos para, digamos, para comprar droga? Sí. Sí, porque acá en mi casa no le hace falta nada. En la institución tampoco le hace falta nada. En la institución... Pusieron toda la fe en él, porque él había cambiado un montón. Todos los chicos, todos los de la institución, todos lo quieren, porque es una excelente persona. Él, fuera de... Estando bien, es una excelente persona y todos lo adoran. Tanto Patricia, como hoy que lo llamaron, el pastor, y todas las personas que están alrededor, es su líder, todos lo adoran, porque es una excelente persona, la juradora, y... No, no, es increíble. Yo no puedo dejar que ensucien la institución. Y todas las personas que han hablado, que han criticado a la institución, yo quisiera decirle que tiene la primera piedra aquel que nunca tuvo un pecado. O que no lo tiene ahora. ¿Vos quisieras que él vuelva a ese lugar? Yo quiero que vuelva. Pero con todo esto que hicieron, mi hijo no puede volver. No puede volver y a mí me atran. Porque ¿cómo lo contengo yo? ¿Cómo contengo una persona adicta? ¿Cómo la contengo? El hecho de por ahí pedirle el otro día a Jonathan... Bueno, que bajar a las publicaciones y todo lo demás. ¿Vos lo hiciste porque sabías que podía llegarse a dar esto, de que él no pueda volver a ese lugar? No, es que me lo iban a recibir en ese lugar. Pero con todo esto difamaron a la institución. No puede volver. ¿Y no hay otro lugar a donde él pueda concurrir? No sé a dónde, Danilo. Ya he probado todo. Si alguien me diera una solución. Si alguien me dijera en tal lado lo podés internar. Pero yo ya tengo... Mi situación económica no es lo mismo que antes. Porque está todo mal. Porque la plata me alcanza solo para vivir. No me puedo dar el gusto de llevarlo, de ir a visitarlo, de llevarle las cosas. Ahora, Sandra, más allá de cualquier crítica hacia la institución, tampoco por el hecho de que haya ocurrido lo que ocurrió, lo pueden dejar a él sin asistencia. Ni tampoco crucificarlo por esa situación. Muy por el contrario. La institución debe demostrar que realmente es una institución apta y capacitada para tal cosa. Y de qué manera reinsertando a tu hijo en ese lugar y poniéndole la mayor atención posible para que él, en ese lugar, que como vos decís, y estaba tan contenido, vuelva a recuperarse. Sí, lo que pasa es que, a ver, ensuciaron mucho a las personas de esa institución. Y ellos no pueden, ellos son realmente gente buena, gente de que ayudan a la gente. Y Gonzalo se escapó muchas veces y me lo volvieron a recibir. Porque confiaron en él. Porque se iba un día y volvía el otro día o volvía el mismo día. Yo sé que es como vos decís, pero también hay que entender la otra parte. Claro, pero hoy hay una situación desesperante que es para vos, que no sabés cómo continuar con el tratamiento de tu hijo y más con lo que ya has recurrido a tantos y tantos lugares. Sí, sí, pero yo lo único que quiero dejar en claro es que no hablen de la institución, porque la institución lo sacó adelante a mi hijo. Aunque volvió a recaer, pero no es culpa de la institución, es culpa de él. Culpa de mi hijo, no es culpa de eso. Él no está bajo juez, él no, nada. No lo pueden retener, si él se va, se va porque quiere, no lo pueden retener. No tienen por qué cuidarlo, porque él si toma la decisión de irse es porque él quiere, nada más. La institución no tiene nada que ver. ¿Y él dónde está desde el momento en que ocurre todo esto? ¿Él sigue con vos o se fue de tu casa? No, ahora lo estoy teniendo en mi casa. ¿Y te dijo algo? ¿Sabe todo lo que pasó? No, no sabe nada, no sabe nada. El mal ni sabía lo que había hecho con la Play, porque ya cuando fue a sacar la Play ya estaba para atrás. Ni sabía lo que había hecho, ni sabía que era Johnny, porque lo conocía Johnny, conocía al chiquito este que tiene su enfermedad. ¿Tuviste miedo que en algún momento alguien tomara represalias contra él? Sí, contra él y contra nosotros, contra mi familia, ¿entendés? Ya tengo un hijo de 15 años que gracias a Dios él está estudiando, está en Figueroa Sala. Y tengo temor de eso, que vengan y tomen una empresaria contra mí, mi familia, contra mis hijas, que ya tienen una familia. Es más, mis hijas se borraron, no quieren saber nada ni de mí ni de mi hijo. Estoy sola, sola con la ayuda de Dios, porque yo sé que Dios me va a sacar adelante. Y en algún momento me va a sacar. Tampoco esto de que vos comentabas hoy, de que tu hijo tiene una relación muy afectiva hacia vos, que vos sos como, bueno, su mamá, pero además que estás como su referente, si se quiere. Digo, ¿nunca eso tampoco lo llevó a buscar de cambiar, a hacerlo justamente por él y por vos? Porque por él hice un montón, por él hice un montón y lo he llevado a psicólogos, a psiquiatras, a todos lados. Y yo, yo también estuve muy depresiva, muy mal, tirada en la cama. Muchas veces intenté suicidarme en mi pasado por este motivo. Y bueno, yo ahora estoy poniendo todas mis fuerzas. No me puedo dar el gusto de tirarme a la cama ni caer depresiva, porque ya te digo, tengo un hijo de 15 años y tengo a él que tengo que seguir adelante. No lo voy a dejar, porque está muy enfermo. ¿Qué le decís a la gente que te está escuchando, Sandra, incluida la familia de Jonathan? ¿Qué le pido perdón a todos? Me disculpo ante la sociedad y ante todos. Yo quisiera, yo sé que hay muchas madres que están pasando por esto, hay muchas mamás que están sufriendo por sus hijos, me han mandado mensajes, mamás que están pasando por esto. Y les pido que tengan fe, que sigan luchando por sus hijos, que no los abandonen, por más que tengan la edad que tengan. Y en cuanto a la sociedad, que también entiendan que todos tenemos hijos y que no sabemos qué nos puede dejar a pasar. Dije, te da mil disculpas yo, que ya he hablado con él. Y, bueno, Johnny, si me estás escuchando, vos sabés que podés contar conmigo para lo que sea. Tenemos, le hicimos muy amigos con Johnny, hablamos un montón. Y, bueno, eso, disculpa a todo el mundo. Yo sé que todos dicen que es una latra, que hay que matarlo, pero tienen que estar en el lugar de él, que está muy enfermo. Y también se tienen que poner como padres, como hermanos, como hijos, no sé. Se tienen que poner en el lugar de todos. Sandra, mientras vos estás al aire, se han puesto en contacto muchas personas con nosotros. De hecho, una señora dejó aquí un número de teléfono para que la producción te lo facilite, para que puedas hacer una consulta a una institución. Y entre algunos mensajes que han llegado, te voy a leer este, que tal vez a lo mejor de todo esto puedas lograr algo en tu lucha para que se recupere tu hijo. Dice, yo estuve internado en una granja muy buena. Si él tiene la voluntad de cambiar, me gustaría hablar con la señora. Y aquí me deja su número, así que ahora te lo vamos a estar facilitando. Bueno, sí, me gustaría. Sí, ya sé que esto es un 50 y un 50. Él tiene que poner su voluntad. Así que Dios lo va a ayudar, pero si él no pone su 50, siempre va a estar en el mismo lugar. Sandra, ¿del Estado Municipal recibiste alguna vez ayuda? No. Sí, del... Sí, no sé, eso de los chicos de la droga que tienen que hacer un tratamiento ambulatorio. Pero de la Municipalidad, no, nunca. ¿Y fuiste a pedir alguna vez? Sí. ¿Por qué nunca te dieron una respuesta o una ayuda? No sé, no sé. A mí me gustaría que alguien me dé una ayuda, sí. Que Fernanda pudiera conseguir un lugar donde pueda internar a mi hijo. Y que pueda yo ir a visitarlo. No pido que me regalen nada. Si yo tengo la plata, yo viajaré y le llevaré las cosas. Pero lo único que pido es que me busquen un lugar para internarlo. Pero él ama ese lugar, ama la institución donde está. Igual acepto cualquier cosa con tal de que él se recupera. Sandra, quédate en privado que ahí la producción te va a pasar algunos números de teléfono. Yo te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros. Y bueno, ojalá que puedas encontrar alguna respuesta. Bueno, Daniela, muchas gracias por llamarme. Un beso grande. Gracias, Daniela. No cortes, quédate ahí en privado que la producción te va a pasar los números de teléfono. Bueno, gracias, Daniela. Y también a la fundación, ¿no? Tierra de Fe. Digo, qué mejor que demostrarle a la sociedad, o a los que tenemos un pensamiento sobre la función que cumplen, que este chico se reinserte y se recupere en ese lugar. No porque una situación de estas características, que se haya derivado a que incluso este tema se haga público mediáticamente, no quede amparado una persona que necesita una respuesta como es esta madre. Y que después hay un montón de cuestionamientos. Si está bien o está mal lo que dijo, todas las cosas que su hijo hizo, que obviamente al que le tocó vivirlo, digo, víctima de un hecho de robo o lo que sea, le termina generando una situación de impotencia y demás. Pero también hay una situación muy clara, que es la de la contención y la de buscar una solución a esto, ¿no? Por supuesto que tiene una responsabilidad como adulto de lo que ha ocurrido. Indudable e innegable. 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 E insisto, creo que es una manera también de que se lo aloje en un lugar y que se recupere. Creo que este testimonio que hemos escuchado ha sido impactante, ¿no? Si me dejas agregar algo. Sí. Ella también necesita ayuda. Sí, por supuesto. Pero, urgente, urgente. Quienes hemos pasado por este tema, lo principal de todo es la fuerza que hay que darle a esta mujer. Sí. Para que esté entera. Porque uno termina perdiendo todo. Cuando uno dice todo, es todo. Amistades, amigos, familiares. Un montón de gente que se aleja. Por el que dirán. Y parece a propósito, cuando más necesitas, pasan estas cosas. Y es fundamental el apoyo a la madre también. Para que esté entera. Pero para que luche para que a su hijo lo vuelvan a tener en este lugar. Creo que es el mayor desafío y la mejor muestra de que sí se puede. Cuando tuvo un error, se fue del lugar por motus propio. Pero que lo volvieron a aceptar. Pero porque él también quiere volver a hacer una buena vida. Lo que dijo ella es... Todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo opina de que es una lacra. De que... Pero seguramente... También se merece una oportunidad. Y van a decirle, sí, pero le dimos cuantas. ¿Y por qué no dársela de nuevo? Pero fundamental, ante todo esto, también la asistencia a la madre. Que no da más. Que está cansada. Que la sigue remando. Porque tranquilamente hay muchos que muchas veces dicen... Total, ya es grande. Que se arregle. Es que normalmente la madre no va a abandonar a su hijo. No lo va a abandonar nunca. Por eso digo, también el Estado municipal... Debe ponerse al frente de la asistencia de esta mujer. Y de tratar de llegar a una solución también en este sentido. A ver, a las chicas de desarrollo social, de asistencia a la víctima. A esta mujer hay que darle también contención. Más allá de todo lo que podamos discutir. De todo lo que podamos discutir. Y hablar de cada una de las situaciones en las que este chico ha estado envuelto. Lo que le pasó a esta familia el fin de semana. Que estamos todos también embroncados por lo que hizo y demás. Pero, repito. A esta mujer también hay que darle una contención. Que mañana, ¿eh? ¿Numeritos y nos vamos al panorama? Vamos. En esta temporada hacemos solo sonar buena música.